Música Señores y señoras Es cumpleaños de Vicky Dorantes La coordinadora artística ¡Pásale, hombre! ¡Es su cumpleaños! ¡Volita, bolita! ¡Volita! 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 ¡Es su cumpleaños! ¡Mira! ¡Mira el abuelito de Dorantes! ¡El abuelito de Enrique Muñoz! ¡Allá adentro, velo! ¡No, es su... Todos los que quieran pasar a darle el abrazo a Vicky Dorantes Por favor, son bienvenidos ¡Órale! ¿Quién quiere pasar? ¿Nadie, eh? ¡Háganme fila, por favor! ¡Pásenla, los píos! ¡Pásenla, los píos! ¡Pásenla, los píos! ¡Los mato a México, hombre! ¡Es la coordinadora artística! ¡No se enamoran a los artistas! ¡Es ella! ¿Es ella que le dicen siempre que no? ¡Bravo! ¡Que no nos senten acá, van viniendo! ¡Bravo, Vicky, hombre! ¡Bravo, Vicky, hombre! ¡Señores, el día de hoy! ¡Oye, déjame! Oye, ayer fue el cumpleaños de mi hermana y no la felicité ¿Y qué te dijo? La hubieras traído Mira el gallo Claudio allá, el copete El gallo Claudio Oye, pues felicítala ante las cámaras No, un día después, Adrián, hombre, perdón El año que entra te lo juro que le atino al cumpleaños de frente Fíjate que el día de hoy vamos a tener una invitada bastante... ¡Ay, ay, ay, palomas! ¡Va a ver... Guido Gur! Se ve muy guapa, ¿eh? El día de hoy, muy guapa esa ella Los campechanos ¿Eh? Bueno... Ya Bueno, el ratito de ser un pendiente Oye, quiero hacer una aclaración Nos escribió un cuate y de repente mandó una serie de groser... Bueno, de cosas que... Señores, zapatos va con Z, pero no al final Y la S es de... ¿Qué es lo que dice? Toda mi vida debería... Dice... Toda mi vida deberían dedicarse a otra cosa como a volear zapatos Con doble S, aparte Con doble S Usted debería de ponerse a estudiar... ¡Portografía! ¡Portografía! Y luego nosotros volearemos los zapatos A ver, pero ¿quién es este maestro? ¿Cómo se llama? Un cuate Está bien que nos escriban, pero sin falta... Aparte firma atentamente su rey supremo, yo Se llama, para quemarlo, se llama Alberto Montoya A Es puñador Es travesti Es travesti Bueno, ahora hay otra cosa que tenemos que mencionar Que la verdad me da mucho gusto Fíjate que el programa se ve hasta Bosnia, Herzegovina ¿Es en serio esto? Sí, eso es en serio Y hay una persona, un soldado de Puerto Rico Que está obviamente del lado de Estados Unidos trabajando Bueno, no trabajando, sino... Está, ahora sí que... Se llama Mambrú Luchando por su vida Y le vamos a mandar un... Nos pidió que le mandáramos un... Mambrú se fue a la... Un póster de WF... De WF... De... De aquí, de Telegit Y le mandamos este Con mucho gusto y mucho cariño Oye, no te lo vaya a volar el capitán de infantería Porque ya... Ahí están las firmas de todos los del calabozo, mi querido ¿Cómo se llama el soldado? Miguel Ángel ¿Miguel Ángel qué? Miguel Ángel de Puerto Rico Y está hasta en Bosnia, Herzegovina Hasta allá va este... Cuando quieras protestar por... Vamos a mandar para allá El ejército de Estados Unidos camina así enfrente del... Lo pegas, por favor, ahí al ladito de la casa de... ¿Cómo se llama el...? ¿Del general? Bueno, mándaselo ahí, se lo mando, ¿no? Ahí está Ah, te mando saludos, Mora Sí Ahora también es un placer para nosotros saludar ¿Sabes quién está ahí atrás? ¿Quién? El señor Rafael Martínez Que pase un ratito a saludarnos, ¿no? Rafael El de Telegía Que pase Rafael Nada más un saludo aquí, nada más Saludos Es Chucho Lechugo ¿Cómo estás? Ojalá, ¿cómo estás, querido? Este señor es el mero mero de Telegía ¿Ya lo conocían o no? Rafa Martínez ¿Está envejeciendo? Bueno, bueno, pero eres la cabeza, digamos Saludos a Parveros Muchos saludos Y cumpleaños su hijo ¿Dónde está tu hijo? Estoy con Pablo Felicidades Que te den un abrazo, padre, hijo, ¿no? Aquí en el programa Como Tita y su hijo Como Tita Saludos Felicidades ¿Cuántos años? 13 38 Mientras más te conozco más Suerte, que siga adelante la revista Gracias y gracias por todo el apoyo que nos da Hombre, mi querido Rafa Vamos a sacar la portada con Fey, ¿no? Sí El micrófono es nuestro, Rafa No, es por otra cosa Rafa Suerte, gracias, ¿eh? Luego, por eso, que leía Tiene utilidades tan altas Bueno, ahora, señores ¿Quién más cumpleaños? Nada ¿Ustedes, amigas, con quién vienen o qué? Son del colegio Vistermoso Una escuela Este, que está incorporada a la CONCACAF ¿Esa sí? El colegio Vistermoso Saludos a Cuco Cuco es un cuate que juega fútbol Y desde chiquititito En el Vistermoso iba Miguel Díaz de Udanibia El chino Sánchez Torres Este, grandes amigos Rafa Puente No, pues, ¿sabes quién? Rafael Septién, aquel que era pateador ¿A poco iba ahí? Sí Él usaba pantalones de esos que anunciaba hasta acá Hola, soy del Vistermoso Corte Imperio, ¿no? Sí Su traje es anaranjado, es muy bonito, ¿eh? Muy bonito el uniforme del Vistermoso Bueno, señores, ¿alguien que quiera agregar algo en el programa el día de hoy? ¿Ya viste allá a Toro Sentado? Mira, mira, el ma... Mira, niño, ven acá, hombre ¿Te acuerdas del bailarín? Ya sabes que no es baile, no es niño El calambre es... ¿Has visto bailar a este niño? Venga, niño, ven ¡Vale, maestro! ¡Ústica, maestro! Ahí enfrente Esto es... Allá Chequen cómo baila este muchacho, por favor Es un gran proyecto para Enrique Borja, Valores Juveniles ¡Qué bonito baila! ¡Chelén! 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 Y te acercan ¡Chelén! ¡Chelén! Y te acercan ¡Nteใช Deathly! Vá ey lei ¿Qué te crees? ¡Un aplauso al amigo, hombre! ¡Fíjate! ¡Va a bailar más tiempo! ¡Deja darle más cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Música! ¡Sigue bailando! ¡Estoy dándole cuerda al niño! ¡Ya tiene más cuerda! ¡Se lo fue! ¿Qué? ¿No lo va a estudiar? ¡Bravo! ¡Eso está bueno porque lo va a Berumen! ¡Ahora sabe! ¡Ahora sí que lo va a Berumen! Las gracias a la cámara, por favor, niño. ¿Sabes qué? Ya caché, es como los ratones de Don Facundo. ¿Te acuerdas que es que bailaban? Les dan toques desde arriba. Tú ya dejas... Trae un interruptor. Está moscado. Pero fíjate que este niño podría sustituir a... ¿Cómo se llama? Al encho. No, al otro. ¿Cómo se llama? ¿A Tizoc? ¿A Tizoc? Sí. ¿Qué? Bueno, mi querido, este... Alías. Muchas gracias por bailar. ¿Al no te quieras agregar? ¿Cómo qué? Oye. No seas tan bragao. ¿No quieres agregar nada? No, a la escuela de ese niño. ¿Niño? No. La verdad. No. Se te va a volar aquel. Pero respeta a un niño. Ah, pues está chiquito. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Ya se quedó clavado. No se puede ir. Ya se hizo. ¿Cómo que ya se hizo? Espérate, espérate. El micrófono. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ya tiene una productora de tantos micrófonos que se ha llevado el niño? Gracias, ¿eh? Bueno, y ustedes, niños, saben bailar. Oye, burro. Burro. Oh, amigo. ¿Y aquí quién? ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Eh? ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Por ahí, no? ¿A Cancún? ¿Ya fuiste? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo si vas a ir? Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Desde cuándo? Sí. Cuéntanos cómo fue. Manuel. Señores, tenemos un elegante específico. ¿Puedes modelar tus pantalones? Sí, por favor. Modéralos. ¿Qué tienen? Si así saliste. Dime, ¿qué es más caro? Chabelo. Una de dos. ¿Son pantaloncitos largos o pantalonzotes cortos? ¿Cómo se llama ese? ¿Tres cuartos? ¿Vanglan? ¿O qué? Tres cuartos, dime. De brinca charcos. ¿Puedes caminar de aquí en panarela? Bueno, señores, vamos al estado del tiempo. Aguantos. 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 Aguantos, brudo. Un saludo. Un saludo primero. Va Mercurio. ¡Bien! 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 Un saludo muy grande. Ya sé que cuando acabe este promocional se van a burlar de mí. Pero a ver si se pueden burlar de mí cuando yo vaya a su programa. A quien sí les mando un saludo muy grande es a Lencho, Elías. ¿Quién más? La Pared. Ambris. Ambris. Quique. Un saludo muy grande. Nos vemos por allá. Yo soy Ernesto D'Alessio. Un saludo a todos. Bye. Desde aquí donde estoy grabando mi video, cambiaré. Gracias, yo en la toda... Hay que reconocer una cosa. Si no ponen el letrero, no sabía quién era, pero mi querido D'Alessio ya sé que ya... No sabía quién era. No, ya sabía, ya, ya. Era Jonathan. ¿Te fijaste lo que dijo? ¿Qué dijo hace rato? No, es que no estás en el negocio, hijo. Es el hijo de Lupita D'Alessio. Claro. Lo conocías, no lo conocimos. Yo desde que lo vi, ¿qué es el hijo de Lupita D'Alessio? No. En el concierto de Michael Jackson, ahí andaba con su madre. Le mandamos un saludo a Lupita, con mucho gusto, y a su hijo, por supuesto, que se lanza ahora. A ver, cuando vino. Creo que era Paulito Ruiz. Oye, ¿cuándo invitan a las tres niñas también, a las niñas de estas cosas? ¿Pituque y Petaca? ¿Pin? A Pin. A Pin. ¿Cuándo viene Pin? Pin, 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 Pin. Anoche las vi. Oye, y ahora sí que se infórmenle para la portada ya de Rafa, ¿no? A la señorita. No, este, nos está esperando para la portada del año 2000. ¿Sí? Sí, vamos a salir en Navidad, ¿verdad? Con pompones. No, ya me dijo Rafa que para el consumo de Navidad. Por ahí, por esta época. ¿Tú qué tienes de niño? ¿Qué tienes de niño, hijo? ¿Tú eres chabel o qué? Oye, fíjate que estoy muy preocupado. Va a ser con Inme y la portada. Este cuate que está allá atrás. ¿Quién es, Kike? ¿Es tu tío? ¿Quién es? Su padrino. Mi padrino. Es su padrino. A ver, párense juntos, por favor. ¡Míralos! ¡Míralos! No se agarren aquí yo. Nos salamos. ¿Sabes qué? Tiene menos papada que Kike, eso sí, ¿eh? Velo. ¿Sabes qué? Estos cuates son este... ¿Cómo se llama? Se complementan bien. Le van a poner Jorge Nilo. Es tu media naranja, pero estos están tan gordos que son medias papayas. Medias sandías. Sí, medias. Bueno, vamos al estado del tiempo. Míralo, ahí está. ¿Es el sardinita? ¿Qué tal la música del estado? Ahora me toca a mí darles todo el tiempo internacional. Ahí les voy. En Aguascalía... En Aguascalía... No me hagas powder. Bulgaria... ¡Bulgaria! ¡Sigue, me chato, nieve! frío, lluvia y aire en Culiacán de danos más datos en Punta del Este hasta temperaturas oye tu chamba está muy bonita que hay mucha nieve arroja nieve que lo diga en inglés si no pueden español no pueden en 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 este en tu escuela te están robando Lencho me cae en Madrid a a ir a ir a ir encontrado y sabes que gané el concurso de oratoria Lencho polos polonias temperaturas bajas está Marta Sánchez un aplauso ¡Vamos! 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 ¿Quién es el rufián? ¿Qué chifla este? A ver qué chifla así a ver chifla fuiste tú ¡Pampa en corto por favor! ¿Pero por qué le pegan así? ¿Por chiflarte así? ¿No viste cómo te chiflaba? No, hasta ahí vino pero aparte lo tenías el chiflino aquí ¿Quién es el rufián? Sí ¿Por qué es un chiflino que lleva es un chiflino zoés y obsceno ¡Qué chistoso que hay Marta Sánchez otra vez con nosotros aquí en El Carabozo y en esta ocasión ¡Qué chistoso que venga! ¿Dos discos o qué onda con esto Marta? Vamos con el microfonista ¿A remixes? El disco de los remixes Aquí lo tienen vean chequen por favor Marta Sánchez Ahorita se va a hablar de todo Marta porque vemos que estás un poco nos vas a contar todo ¿Un poco qué? ¡Qué chistoso que venga! ¿Cómo? Ya me he vuelto a venir Hola Hola ¿Ya conoces no Marta? Tú ya has estado aquí tres veces con nosotros Sí, sí, ya Ya te casa Marta De la familia De la familia Fíjate que ¿Cuándo la estábamos viendo otra vez? En el programa de televisión que estuviste con ¿Con quién estuviste hace poquito? Con un señor pelón que le va a la América ¿Cómo se llama? Ah, con este ¿Perro Bermúdez? Sí, sí Guapísima Marta, ¿no? Sí Guapísima Como que más mujer ¿Cómo has estado? Como que más mayor ¿Cómo que? Como que más mayor No sé cómo decirlo No sé cómo decirlo No me sí La verdad que estoy más mayor Pues sí Obviamente desde aquel día estás más mayor Desde aquel día que nací, sí Oye, ¿y cómo te portas Martita Sánchez? Porque parece que te estás divirtiendo bastante ¿Estás contenta o no? ¿Qué quieres decir? Me han dicho que no sales de una cantina que se llama El Eruto de Nerón ¿Cómo fue la cantina? ¿El Eruto de qué? ¿De Nerón? ¿De Nerón? Que está al lado de Chupo, chupo y no me caigo No, Marta, platícanos ¿Estás viviendo en Nueva York todavía? No, han cambiado No han cambiado ¿Dónde andas viviendo? ¿En España otra vez? No, en Madrid ¿Madrid? Estuviste un rato en Estados Unidos, ¿no? A fe, cuatro años ¿Es que hace cuatro años? El burro está actualizado Burro me está choteando No es cierto, Marta Marta, yo te voy a decir una cosa Marta Sánchez estuvo en Nueva York haciendo su disco el disco pasado ¿Es cierto o no es cierto? Yo también estuve en Nueva York una vez Entonces, ¿dónde fue? En Los Ángeles En Los Ángeles, tan cerquita, ¿no? Sí, cerquísima Mira, el burro es una persona que sigue tu carrera paso a paso ¿Quién? El burro Sí, creo que está muy enterado Aparte, la última vez nos presentó a su galán ¿Te acuerdas el argentino? Era su hijo, burro No, como su hijo ¿Y cómo no iba a salir el tema, no? Aquí en este programa Qué raro que va a tener que salir ¿Qué pasó, Marta? Platícanos ya ¿Ya bailó las calmadas? ¿Cómo dicen, caput? No, todavía no se sabe ¿Ya le sacaron la roja? Después de la amonestación vino la roja y se fue Todavía no se sabe Pero es algo muy íntimo, perdonarme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es entre ella y nosotros Es algo... Sálganse todos Vamos a hablar Qué bueno, que no es en plan para contarlo aquí Sí, no No, no, no No hay menos en este programa que es puro cotorrer Pero lo que sí nos vas a decir es de tu hermana ¿Qué pasó con tu hermana? Mi hermana sí Está bien, gracias Está bien ¿Cuándo va a venir? ¿Te acuerdas que vino con dos bailarinas? Con dos bailarinas No, pero mi hermana es melliza Pero no... O sea, no es lo mismo melliza que gemela Es de diferente óvulo Tonto ¿De quién era? ¿Con otro? ¿Cómo que de quién era? Si era diferente Pues uno era de un... Es para matarlo, eh Bueno, no, ya, perdón Melliza y gemela Son dos cosas completamente distintas ¿Cómo le dices? ¿Cómo le digo a qué? A tu cuata Paz ¿Paz? Paz Sí Para ti, paz Paz Así llamada ya en España, hombre Pasita Pasita ¿Por qué no la has traído un día, Marta? Preséntala un día Pues... Mira, la única vez que ha venido conmigo a América... Cuñada ¿Qué pasó? Cuñada Cuñada, te digo La única vez que ha venido conmigo a América fue porque don Francisco la trajo al programa en Miami ¿Ah, sí? Sí, me dio una alegría increíble ¿Qué no se ve mucho? ¿Tú y tu hermana? No, no, mucho no, la verdad ¿Se vieron nueve meses todos los días? Eso sí No, ¿para qué no? No, estaba en el frente Sí, pero se veían a una cabez No, así se veían tras... Tras bambalinas Muy finito, nos separábamos ¿Y se llevan bien? Nos llevamos de maravillas, sí Pero somos totalmente diferentes ¿Y quién ha sido primero? Yo media hora ¿Eres media hora más grande, eh? ¿Entonces te cuentan las mañanitas media hora antes? Oye, Marta, y platícanos una cosa Oye, ¿qué pasó con el bueno? Le podemos mandar, bueno, le puedo mandar Me cae muy bien, me cae muy bien Bueno, vamos a hablar del... Digo, yo no sé qué problemas tengan ustedes Pero un saludo al galán, al esposo Sí Muy buena persona argentina, ¿no? ¿Sigue creciendo, Jorge? No, no, ya paró, ya paró ¡Jorge! ¿Dónde anda, en España? En Madrid Allá está Madrid La vez pasada que vino, no la dejaba La volteabas a ver, ya te estaba viendo así ¿Qué traes? Pues ya, con el tamaño que tiene Yo nomás hasta nervioso estaba de un puñetazo Hazme el favor No, qué va, qué va para mí Oye, Marta, ¿qué vienes tan bronceada? ¿De dónde vienes? ¿Buen broncito? ¿Sí? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Así me gusta, qué chifo Qué distinto fue Mira, ya está ¿Ah, no chifló? ¡Pamba por no chiflar! Pero aparte, lo más chistoso Es que le dicen pamba Y se cubre así Y le pegan aquí Oye, por mi amor Tápate la cara, no se tapen la nuca Perdóname Oye, Marta, ¿fuiste a Cancún? No, no, estuve... He estado en Chile ¿En Chile? Y ahora está muy rico en Chile el tiempo Está muy rico en Chile el tiempo ¿Más muy seguido? No, la verdad que, hombre, todas las semanas no Pero ya conocías Chile, ¿no? Sí, sí, muchas veces Estuviste en Viña del Mar Un día estaba sentada ahí en los ensayos ¿Qué no vais a hacer? Nada, nada, no ¿Te acuerdas un día que estaba ensayando? Estos pelados, estos pelados dices que si fueron a Chile Y piensas que son doble sentido ¿Cómo son? Siempre con la pelada Eso no la entendí, ¿ves? Bueno, mira ¿Y cómo le fue? Me acuerdo de Marta, estaba ensayando Luis Miguel, ¿no te acuerdas? Sí Estaba sentada allá atrás Con una gorra, una cachucha de incógnita ¿Ahí estabas? Ahí estábamos en Viña Sí, que Luis Miguel estaba ensayando Exacto Está Luis Miguel ensayando, estábamos tú y yo y los del grupo, ¿no más? Los del grupo, exacto Y Marta estaba con una cachucha ahí, medio incógnita Sí, estaba esperando a que Luis Miguel acabara de ensayar para ensayar yo Sí, o un autógrafo del Mickey No, hombre, somos amigos, yo no le pido autógrafo ¿No le pides autógrafo? ¿Nunca le has pedido autógrafo a nadie? ¿Por qué no? ¿Nunca le pedirías a un artista un...? Pues... ¿O una foto? Sí, alguna vez... El último que le pedí fue a Celia Cruz, que iba en el avión conmigo ¿Y le dijo que no? No Así me encontró aquí con Pelé Señor hombre Un día me encontré a Pelé y le dije, oiga Pelé, un autógrafo y así ya con foto ¿Una foto? No Negro ¿Quién es el que está? Estoy como el perro que nunca la doy ¿Quién es el fotógrafo que está de arriba? Una panda, no es cierto, es el fotógrafo de... Rafa Oye, y ahora te veo más suelta, ¿no? Como que está... Estuviste un poco... Muy más suelta Yo sigo suelta toda mi vida No es cierto, como que te habían... Como que te habían agarrado así, como que... Ah, ya sé por dónde vas tú Sí, ¿no? Hasta en el vestido Y ahora está como que más liberal, más suelta Ay, ¿qué dice? Esas minifaldas ya las extrañaba el... No es minifalda No es minifalda, es falda larga A ver, pues conviertan a minifalda No, pero ¿hasta dónde sería una minifalda ya corta? ¿Eh? No, no, es una pregunta en serio Luego las mujeres se quejan ¿Hasta dónde sería una minifalda, se cuenta, ya corta? Hasta aquí No, ¿hasta dónde? Me parece que traen pelo en... No, exacto Es que tienen las piernas tan peludas Luego, que no se depilan hasta acá Ay, si ya le quiere arreglar Después de lo que dijiste Ay... Yo no he dicho absolutamente nada Toda tu mente torcida y conchapada Ay, sí, con razón todo el mundo se reía Se ríe porque son igual Bueno, vamos a ver precisamente el video de Marta Sánchez Arena y Sol Platícanos un poquito de este video Espérame, ¿dónde se hizo y quién lo hizo, Marta? Pues lo hizo la misma persona que hizo esta portada Se llama Luis del Amo Se hizo un paquete Un paquete, video, portada... No, la verdad que no Es el nuevo sencillo, ¿no? No pensábamos que lo iba a hacer él Pero le dijo que le apetecía mucho Y le... Como le apetecía, lo hizo Y le dijo que lo hiciera Claro Este video, pues... Aquí no Está hecho en Andalucía ¿Qué pasó? No me hagas cara Aquí no Así ya no hables con el enemigo En una playa que encontramos muy solitaria Porque si no llega a ser solitaria ¿Y qué tan solitaria? Fíjate, le hizo el video Le hizo la foto del disco Y le hizo tres fotos de abalito para su pasaporte A ver, vamos, vamos a ver qué tan solitaria estaba esa playa Puro miro ¡Regresamos! El deseo pone libertad En el esplendor de los cuerpos Tú me besas con sabor azar Con sabor azar Yo te beso Lentamente Suavemente Arena y sol El mar azul Conmigo yo Conmigo tú Conmigo tú Espuma azar Para tu amor De Arena y sol De Arena y sol De Arena y sol De Arena y sol La marea canta su canción Una sensación Una sensación Una sensación De aventura Y caemos en la tentación De volver a hacer No hay locura Más locuras Más locura Más locura Arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tú, es tu mamá azul, ahora tu amor, de arena y sol. Arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tú, es tu mamá azul, ahora tu amor, de arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tú, es tu mamá azul, ahora tu amor, de arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tú, es tu mamá azul, el mar azul, contigo yo, conmigo tú, es tu mamá 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 azul, contigo yo, conmigo tú, 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 ¿Y él por qué está ahí apartadito? Porque ese sí, es como un gueto de morenos. Ahí tenemos. Es su VIP. Castigado por hacer... Aquí me las mandan. Oye, y dime una cosa, Martita. Decías que vas a salir, por ejemplo, en la noche en la Ciudad de México. De repente, Saúl y su esposa te llevan a salir. Sí. Te llevan a salir. Te llevan a pasear. Sí, a pasear. Sí, ahí tengo poco tiempo para salir porque la Polygram me tiene muy... Así son en Polygram de estas gentes, ya sabes cómo son el... Así es esta niña llamada... Se esconde, sí. Luego director y la gente de televisión. Karen Guindi y esas... No, ella está en otra área, pero... No, pero bueno, vengo a trabajar, obviamente, ¿no? Pero hoy voy a salir, sí. Sí. ¿Qué me recomendáis? Que te llevan a... Tequilas derechas para entrar y luego ya... Mira, puedes ir a Garibald de echar tequila y mariachi. Y luego... Y hay estacionamiento. Y hay estacionamiento, ya no tienes problema. ¿Y qué más? De ahí que te llevan a la... Para bailar. Para bailar a la cúpula. Sí, no, los cochones. Y luego acabas en el cocobongo ya, tocando los tambores a las cuatro y media de la mañana. En el meneo. ¿Si eres de tequilita o no, Marta? Hombre, uno y medio. Un tequilita, no le pasa nada a nadie. No, pero oye, que el tequila es una bebida... Pero, ¿sí te has puesto algún día cuetonzona, no? Pues digo, ahí... Hombre, pues mira, alguna vez me he puesto contenta. Sí. Es que en España el coñac seguramente es agua bendita. O agua del chía. Pues sí, el tequila es... Una cuba taurina ya en España. ¿Una huecara? Unos caguamas. ¿Qué? Oye, ¿me puedo hacer una pregunta, Marta? Depende. En las revistas esas del corazón que salen cada 15 días que tú eres, este... Digo, una silva... Este, ¿cómo se llama? Clientaza de ahí. ¿Ah? ¿Te pagan? ¿Les pagan? ¿O pagan? ¿Cómo es eso? La revista ahora la dices tú. Esa. Esa. Siempre de repente como que veo ya cosa familiar. Pues, bueno, soy un personaje para ellos, para las revistas, pues atractivo y me sacan, me persiguen. ¿Pero sí pagan o no? Siguen ahí estando en mi casa... ¡Ahí hay uno! ¡Pamba! Míralo. No, ese no es de los de allí. Este no es de Hola, es de Goodbye. Pero hay varios personajes que siempre los están atosigando, ¿no? Yo creo que... Esto es una pregunta que nos molesta bastante. Déjame que te lo diga, ¿no? Claro. A los artistas, ¿no? Que salimos en estas revistas. Yo creo que es un negocio. Ellos viven de nosotros. Yo muy pocas veces me he aprovechado, pero... Sale bien. Lo haría siempre y siempre lo haría, siempre. ¿Y te corretean en las playas y todo eso? Porque sí, de vez en cuando. De repente sale... Pero están por todos lados, ¿no? De repente sale de cangrejo. No, hombre, luego sacan a John McEnroe volviendo el estómago afuera de un dentro de Nueva York. O a Pavarotti correteando a una dama. ¿A su secretaria? ¿De Leopardo? Sí, ¿de dónde sale de nosotros? Pero bueno, yo creo que es básicamente eso, ¿no? Ellos viven de nosotros, entonces de vez en cuando, ¿por qué no vivir nosotros de ellos? Claro. Ah, entonces... Ah, oye, ¿sabes si le pegamos a la portada de la semana que entra, no? ¡Martínez! Por mil barros a la semana nos tomas fotos en la tina. Al burro, bueno, al burro le tomas baño en un migratorio de aquí de la Plaza México. Y a ti que es un solo polenema. Bueno, algo que agregar, Martita, que te están viendo en tu casa. ¿Cuándo te vas a presentar en México en vivo? Es una buena pregunta. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Y? Cuando me contraten los empresarios mexicanos. Sí, es de bolitas. Sí, pero ya podría ser, ¿no? Este disco, ¿cuánto tiene ya? Pues este disco va a tener un año. Bueno, pues ya podrías darte una girita por acá. Pues sí, la verdad que... Señores, empresarios, soberón, toda esa gente, quien sea. ¿Son? No, hay planes, ya hay planes. Sí, sí, hay, hay. Valenque. ¿Qué? Señores, muchas gracias. Un aplauso a Martita Sánchez. Gracias, Marta. Gracias. Ya nos firmó, ¿no? ¿Ya firmaste tú, Marta, o nunca has firmado? Eh, ¿dónde? Que firme, ahí en el P.I.P. Sí, sí, sí. Ahí en el P.I.P., mira dónde está. Ah, allá. ¿En dónde? Allá abajo del... Espérate. ¿Acá? Espere, tantito, aguanta. Soy cazador. Soy cazador de Leopardo, ¿sí? ¿A qué? De Leopardo. Tienes bonita leyenda, Marta. Gracias. Que nos firme un cheque, ¿no? Sí, sí. Tú lo haces bueno, me calles. Espérate, del bosque. ¿Qué dice para él? Vamos a oye, Richie. ¿Qué no ves? Díjeme que... Ahí queda. Ahí queda. Gracias, Marta. De nada. Es con el pate. Gracias.